Bebé, fin, bebé, fin Bebé, fin, bebé, fin ¡Juguemos al hospital! ¡Bienvenidos a mi hospital! Disculpe, hermana, por favor, pasa Tengo moquitos y tengo tos No me siento bien, ¿qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tienes un resfrio! Debes mantenerte calentita y usar mascarilla ¡Gracias, doctor! ¡Cliente! Me duele la panza y la cabeza No me siento bien, ¿qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Es un virus estomacal! Debes tomar tu medicina y quedarte en casa ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Tengo congestión Tengo congestión Y tengo fiebre No me siento bien ¿Qué es lo que tengo? ¡Oh, oh, oh! ¡Tú tienes gripe! ¡Debes beber té y descansar! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Necesitas un yeso en el brazo Necesitas un yeso en el brazo ¡Y no lo muevas! ¡Gracias, doctor! ¡Siguiente! Mi peluche tiene La patita rota Está herido ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, oh! ¡Tiene la patita rascada! ¡Le pondré una curita y besaré su pupa! ¡Gracias, doctor! ¡Haz clic para suscribirte! ¡Haz clic para suscribirte!